El Barça hizo una última oferta por Dembélé a final de diciembre y esa oferta fue de 8 millones por temporada más bonus hasta 2024, es decir, por dos temporadas. Cobraría menos de lo que está cobrando ahora, que son aproximadamente 10 millones, pero con los bonus, que son por partidos, por títulos, superaría esta cifra. ¿Por qué? Porque la nueva modalidad de contrato del FC Barcelona quiere premiar los objetivos. De momento sigue sin haber respuesta, es la última oferta que va a hacer el Barça, no se plantea ahora mismo moverla, espera que el entorno de Dembélé se acerque, pero también cree en el Barça que no supera nadie esa oferta económicamente. Que sí que es verdad que Dembélé está hablando con el PSG, que está a expensas, como contaba en el chiringuito, de la situación de Mbappé, pero que yo le traslade esta pregunta la misma, si era posible la continuidad de Dembélé a una persona de dirección técnica del Barça hace un mes y me dijo que no, ahora me dice que sí que es posible. Por lo tanto, hay una leve esperanza en el Barça, pero no va a tocar esa oferta de 8 millones más bonus hasta 2024 para Ormán Dembélé. Por lo tanto, la partida sigue abierta, pero en el Barça siguen con la mosca del PSG detrás. ¿La pregunta es por qué dos años solo? Porque Dembélé creen que quiere un contrato a corto plazo. Y también quieren ver el tema para lesiones, que hemos visto el pase a Dembélé. Es un contrato importante, de los más altos de la plantilla. Por lo tanto, es un poco conjunta la decisión, pero Josep continúa ahí y el Barça dice que no la va a subir 8 millones más bonus. Es decir, superaría lo que tiene ahora si consigue esos objetivos. Uff, qué difícil está eso, qué difícil. Gracias. El PSG puede subir eso. No sé, tenemos...